Aprovechar la fiesta de nuestro querido Santo Patrono San Jerónimo, hicimos inauguración de esta plaza, que era un proyecto que habíamos iniciado en nuestra gestión, bueno, hoy convertido en realidad. Tener la satisfacción de que luzca bonita, de darle a este espacio público de bellas cosas que, bueno, todos los auseros y todo lo que yo voy a hacer, que la van a poder disfrutar. Le hemos incorporado wifi para que también nuestros chicos puedan acercarse a la plaza con la computadora, hemos incorporado cámaras de seguridad para aportar recursos a la policía, así que la verdad es que hoy, aparte de festejar nuestro querido Santo Patrono, dimos inauguración a estas tres cosas que, bueno, es muy significativo para nosotros. Claro, todo con recursos propios de la comuna de Ríos. Entonces, estos recursos propios y el Fondo de Obras Menores, la Ley 12.385, que nos permite a nosotros, a las comunas, poder encarar obras, ya que, bueno, como siempre lo digo, son comunas chicas, a las que les cuesta recablar, a las que les cuesta llegar a los recursos propios. Pero esta ley nos permite a nosotros y nos da la oportunidad de hacer obras y nosotros a eso nos dedican a hacer obras, a darle mejor calidad de vida a la gente y, bueno, y esperar que, como todos, que, gracias a Dios, con todos los que nos hemos encontrado en este día de reencuentro, le ha gustado nuestra querida plaza. Seguro. ¿Y cuánto se ha invertido, aproximadamente? Se han invertido, estimativamente, bien, bien, no lo sé, pero más de 450.000 pesos en todas las etapas, porque fueron como dos o tres etapas donde se han hecho cosas. El tema del dinero es significativo, sino de lo simbólico y de lo que a nosotros nos representa nuestro espacio público, de ver con regocijo los chicos jugando, los chicos disfrutando de la plaza, ver que tenemos un espacio embellecido. Así que, la verdad que eso, a la comisión, siempre recalco, hoy estoy yo presidiendo, pero hay un grupo de 11 personas que me acompañan y un montón de colaboradores. Esta inauguración se iba a hacer el 23 de septiembre, con razones que de salud no lo podíamos realizar, pero hubo mucha gente que desinteresadamente y gente de la comuna que han trabajado y le han puesto el hombro para que, bueno, hoy sea una realidad. Seguro. Bueno, y hoy, qué mejor, ¿no?, que en el marco de las fiestas patronales para que la gente pueda disfrutar de la plaza, ¿no? Si bien por ahí el tiempo no acompaña demasiado, pero, bueno, se va a hacer todo igual, ¿no? No, seguro, seguro, los festejos son los mismos a partir de la 16.50 hora, el viento y un poquito de fresco no va a parar de que los festejos se sigan realizando.